¿Qué son considerados como residuos peligrosos? Los residuos peligrosos son los residuos considerados por sus características corrosivas, infecciosas, tóxicas, peligrosos para la salud y para el medio ambiente. Entonces, según la normatividad colombiana, toda persona natural o jurídica que genere estos residuos peligrosos es la responsable de su tratamiento y disposición final. Entonces, de acuerdo a esto, los hospitales son los encargados de contratar o de hacer el enlace con empresas que sean recolectoras de estos residuos. Lo mismo es con todos los empaques de agroquímicos. Residuos hospitalarios de las clínicas veterinarias, centros estéticos, los fitosanitarios como los empaques de agroquímicos son algunos ejemplos. Muchos de estos los queman, por decir, en el campo, son incinerados. Esto trae una afectación a la calidad del aire porque son sustancias tóxicas, entonces van a la calidad del aire. También al agua pueden generar intoxicación o minimizar la fauna y la flora de los ríos y las fuentes hídricas. Y lo mismo en el aire también. La fauna del aire también se puede ver intoxicada. Una vez identificados, los residuos peligrosos se clasifican en diferentes categorías según su peligrosidad, la cual se mencionó es bastante alta si no se tiene responsabilidad para que termine en el lugar adecuado. Gracias por ver el video.